La esperanza Vamos, vamos Tan bonito son tus ojos Tu amor me está matando Ay, que ya me sientes solo Yo de ti me enamoraba Que tan bonito son tus ojos Tu amor me está matando Ay, que ya me sientes solo Yo de ti me enamoraba Ay, que ya 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 me enamoraba Porque ya no le di ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Au! ¡Au! Ya me voy a la montaña Ay, mi amor, si tú me quieres A buscar de las canciones Una risa, una risa guapa Que por ti yo te cantaré Que yo me voy a la montaña Ay, mi amor, si tú me quieres A buscar de las canciones Que por ti yo te cantaré Monビ, mon fé dab Oh, la die, la die, cuando fiesta O, la die, la die, cuando fiesta O, la die, se disco, se disco Oh, ledi, ledi, olha y qué está, oh ledi, ledi, olha y qué está. Olé, olé